El gobernador Samuel García instaló una mesa permanente de diálogo con exgobernadores para atender y encontrar soluciones a los temas urgentes del estado y lograr consensos con los partidos del PAN y PRI. En ella se determinó que Benjamín Clarión sea el enlace con el Partido Revolucionario Institucional, mientras Fernando Canales el enlace con el Partido Acción Nacional, además que el actual gobernador fungirá como responsable de coordinar la comunicación entre el grupo, en el que también estarán presentes Fernando Elizondo, Jesús Viejo y Javier Navarro, actual Secretario General de Gobierno.